Por otra parte y más información, mire usted, transportistas quienes están exigiendo al gobierno que baje los precios de la gasolina, provocaron el desquiciamiento en carreteras del sur de Veracruz. Para protestar por el incremento al precio del combustible y la aplicación del programa Un Día Sin Taxi, transportistas de la zona sur de Veracruz se sumaron al paro nacional y cierre carretero que al menos paralizó a la zona sur de la entidad al cerrarse todas las carreteras, dañando al público usuario. Nosotros entendemos la situación de los choferes, pero también que entiendan la situación de las personas. Aquí hay niños que vienen caminando desde Coatzacoalco, aquí hay una persona que se está deshidratando, necesitamos nosotros que cuando menos haya una solución. A mí me afecta porque llevo mi cubeta de masa y yo llegaba, yo ahorita yo tengo cita, mire llevo mis papeles, pero ya no me va a dar tiempo, ya es tarde y no aguanto el calor, mira ahí está mi cubeta de masa, ¿a quién me lo va a pagar ese producto a nadie? Desde las tres y media de la mañana me levanto para transportar mi alimento, ¿a quién me va a dar un pedazo de pan? Ya, ya, conforme ya no hay autoridades competentes, muchos niños que se están deshidratando, queremos justicia, pero no es de esa manera. Se le está perjudicando muchísimo al pueblo de la zona sur de Veracruz, necesitamos que inmediatamente intervengan los policías, se le manda un acta de averiguación previa y se le acusa a los responsables de este delito. Por su parte, el gremio de taxistas ahí presentes opinaron sobre este movimiento que también es en protesta por la tarifa que se aplica en la actualidad. Nos estamos manifestando porque a todos nos está golpeando en el bolsillo estos aumentos, nosotros desde hace nueve años, desde hace nueve años no tenemos un aumento de tarifa, nuestra tarifa la mínima es de 13 pesos, cuando ya un litro de gasolina cuesta 10 pesos. ¿Qué es lo que piden en sí? Pues que ya la gasolina ya no aumente, que ya se quede estable, pues somos alrededor de como unos 700, 800 en todo, o sea, entre taxistas y urbaneros y traileros que estamos apoyando el movimiento a nivel nacional. Y es que los trabajadores del volante se quejaron del incremento al precio de la gasolina. Casi vamos para 10 años, no nos han subido las tarifas en lo que es aquí en el puerto de Coatzacoalcos y la verdad digo, ha subido considerablemente el precio del combustible. Es imposible que digan que en nueve años las tarifas no han podido subir, cuando el combustible ya subió casi 4 pesos desde hace 10 años y los vehículos, las llantas, todo. Entonces, al final de cuentas, yo creo que somos un gremio que nos exige transporte público, ya no los aguantamos. Por todo nos critican que si traes una llanta gastada, que si traes algo que está sonando, que si traes un foco fundido y no se dan cuentas que a veces ni como choferes ni como patrones no nos da la posibilidad de comprar una llanta porque vale 500 pesos la cuenta de dos días. Para TBS Noticias, tvsureste.com